Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este video es crear mi nivel 2 y mi nivel 3 y aparte hacer que el player vaya de transición y transición, o sea que cambie el nivel al repletar todas las frutas y animar el fondo de cada nivel, o bueno, en este caso el nivel 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, mi nivel 2, yo ya lo tengo creado aquí, es un nodo 2, es un nodo de 2D como el main, pero con el nombre level 2, le doy control S, le he guardado dentro de la carpeta escenas, lo habitual. Y mi nivel 2, mi nivel 3, ¿qué tienen en común todos los niveles? Pues que hay un player, ¿no? Porque es con el personaje que yo voy a jugar. La cual entonces va a estar el player, ¿qué más va a estar? Va a haber un mapa, ¿no? Porque es donde voy a jugar, ¿no? Obviamente, entonces, también que va a tener un time map, ¿no? Como lo habíamos añadido en los anteriores videos, voy a añadir un time map. Y acá podría ser lo mismo que añadir un nuevo tile set y añadir todo, pero hay otra forma mucho más sencilla, que es que a este time map, este nombre es main.3, ¿ahora por qué? Porque yo este recurso, que es el tile set que había creado cuando le di, por ejemplo aquí, le di new tile set, ¿no? Y se creó este nombre tile set. En vez de hacer eso, yo lo que he hecho a ese tile set, le he dado click a esta flechita y le he dado guardar. Ahora, ya no me sale porque obviamente yo ya lo he guardado. Lo he guardado dentro de una carpeta llamada, que le he creado llamada tile set, con esta extensión, ¿no? Y main.3, porque bueno, viene de la escena main, por eso se ha quedado con esta extensión .3. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo ahora cuando vaya a cualquier tile map y quiera reutilizar ese recurso, simplemente voy y lo arrastro hacia acá. Y si te das cuenta, ya me viene con todo esto, ¿no? Y también configurada las grillas, todo como estaba configurado en el anterior tile map, ¿no? Bien, ¿qué más vamos a necesitar? Voy a necesitar un sprite 2D, donde voy a colocar, este obviamente depende de mí, tú puedes diseñar el nivel como desees, pero yo me estoy diseñando como lo había explicado en los anteriores videos, ¿no? Respecto ya a algo de Unity, entonces voy a manejarlo, a pegarme lo máximo posible. Y yo, obviamente, en los próximos niveles yo puedo diseñar como desees, ¿de acuerdo? Entonces, eso no era problema, y tú también depende de cómo quieras diseñar, ¿no? O sea, eso no va a variar en nada, de cómo dibujes tu mapa, ¿no? Depende de cada uno. Vamos guardando siempre, ¿no? En main, ¿qué más va a pasar? Bueno, como nosotros vamos a tener referencia de que el tamaño de aquí va a ser, por decirlo así, el mismo tamaño de acá, ¿no? Porque no queremos que sea más grande o más pequeño, porque si no la cámara no va a enfocar bien nuestro nivel. ¿Qué hacemos? Pues bueno, si te das cuenta, mi cámara ya está por defecto en una escala de 2.4. Y esta cámara viene de acuerdo a todo el ancho de la ventana, que es todo este rectángulo azul que está afuera, pero solo se observa lo que está dentro de la cámara, ¿no? Entonces, bueno, el rectángulo, por decirlo así, todo este a pantalla, en todas las escenas que yo abra, es de igual tamaño, o sea, no va a variar. Entonces, para yo tener una referencia de cuánto va a ser mi margen de mi nivel, simplemente voy a añadir la cámara 2D, la cámara 2D, le voy a dar la misma escala de 2.4, le voy a dar Current, ¿no? Porque va a ser lo que quiero que se muestre, y bueno, en pocas palabras, todo lo que esté dentro de este rectángulo magenta va a ser lo que se va a mostrar en mi nivel. Y este rectángulo es igual al tamaño del rectángulo magenta que es mi otra cámara, porque pues tiene la misma escala, ¿no? Y pues eso no va a variar, entonces, basta con saber que no me salga de este rectángulo para que se muestre todo mi nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo pongo ahí, más o menos ahí, y si te das cuenta, justo, pues, cabe más o menos ahí mi nivel, ¿no? Mira ahí. Y entonces lo que nos queda es simplemente aprender a diseñar, lo voy a poner en cámara rápida esto, porque, bueno, es simplemente, pues, hacer lo que habíamos hecho en el primer video, no es cosa del otro mundo, ¿no? Eh, solo una repasada, tile set, ahora hay nuevos tiles, como tú puedes observar, entonces, ¿qué hago? Pues simplemente selecciono los nuevos tiles que quiero pintar, ¿no? Por ejemplo, puedo seleccionar los que quiera pintar, ¿no? De esta manera, nuevamente, solo para repasar, eh, acá igual, con el scroll me acerco, ¿no? Todos estos de aquí, eh, bueno, solo creo que vamos a hacer estos tres tipos de tiles, por lo visto, y bueno, la madera la vamos a reutilizar, Ah, y esto de acá también, esto de acá también, y bueno, y vamos a seleccionarlo mejor todavía, porque tal vez para el próximo nivel también voy a escoger esto de acá, entonces, pues, vamos a dejarlo seleccionado ya, ¿no? Y así al guardar el recurso, se sobreescribe y podemos ya tener seleccionado todos los elementos que vamos a utilizar en nuestro nivel, bueno. Entonces, ahora sencillamente, muy importante, vamos al tema, en las grillas también se aborda el 16x16, y bueno, empezamos simplemente a, a crear nuestro, nuestro juego, ¿no? Sencillamente empezamos a crear, eh, podemos iniciar, eh, colocando la parte del terreno, por ejemplo, más o menos, más o menos, quiero que se coloque de esta forma, ¿no? Vamos a quitar esto, vamos a colocarlo aquí, el spray no me deja ver, ¿no? Porque, si te das cuenta está que se coloca, pero el spray lo vamos a colocar acá atrás, ¿no? Para que, así la imagen no, no dificulte al momento de dibujar mi mapa. Entonces, voy a hacer el map, voy a borrar todo lo que haya colocado. Muy bien, y entonces empezamos a dibujar, ¿no? ¿Cómo dibujamos? Pues, por ejemplo, hacemos esta parte de acá, ¿no? Que debería ser estos dos, sencillamente, luego la parte de la caída, así, luego estos de acá, por ejemplo. Esta unión de la esquina interna es esta pequeña porción. Acá también es este de acá, acá por ejemplo algo así, este es a lo largo de todo esto, así, ¿no? Acá el de la misma manera. Y bueno, así sucesivamente lo vamos a ir haciendo, lo vamos a colocar en cámara rápida para que lo observen. Bueno, en este caso yo acabé de crear el nivel 2, como lo pudieron observar, ¿no? En el pequeño fragmento, ¿no? De la cámara rápida de todo esto. He añadido, así como en el nivel 1, este tipo de sprite, ¿no? Y lo he duplicado, y así sucesivamente he duplicado al resto, ¿no? Y lo he colocado al último, le he colocado un orden de menos 1 para que esté atrás, porque por defecto en 0, pues se pone delante, ¿no? Con menos 1 lo coloco hacia atrás. Y bueno, ya también fuera de cámara creo el nivel 3, ¿no? La misma lógica, los mismos tiles, la cámara como guía, ¿no? A la escala de 2.4, como les había dicho, ¿no? Para que me sirva como guía. Aquí uso de otro tipo de tiles, muy ceñido a lo del nivel. Y bueno, entonces ya tendríamos mi nivel 1, tendríamos mi nivel 2, y tendríamos mi nivel 3.12, excepto las grillas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es también crear las frutas, ¿no? Porque en ambos hay. En el nivel 3 las frutas son repetidas, mientras que en el nivel 2 hay nuevas frutas. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Voy a crear un área 2D para almacenar todas estas frutas. Voy a llamarlo Fruits. Le voy a añadir un área 2D. Un Sprite. 2D. Y una Collision Shape. Todo esto para poder hacer lo mismo y detectarlo, ¿no? Vamos a coger esta área 2D. Voy a colocarla por acá. Y esto tiene un nombre, ¿no? Vamos a ir a Sprites. Bueno, en vez de Sprites 2D va a ser, le pongo a dar cambiar tipo. Para colocarle el Animate Sprites, ¿no? Y ahí ya se cambia automáticamente. Vamos a Animation. Nuevo Sprite Frame. Le damos clic y vamos a seleccionar la animación, ¿no? Que queremos en este caso obtener. Antes que eso, vamos a ver qué tipo de frutas faltan, ¿no? Por ejemplo, la banana de esta. La apple también. Cherry también. El Collector de la animación coleccional. Faltan los kiwis. El melón. La naranja. El strawberry. El pineapple. El apple. Que son. Estas de acá. Bueno. Entonces vamos a hacerlo con kiwi, ¿no? Vamos a iniciar con unas kiwi. Vamos a darle acá el nombre kiwi. Esto lo vamos a duplicar. Voy a arrastrarlo por acá. Y este en vez de llamarse kiwi. Se va a llamar este. Melón. Damos doble clic para ver más o menos que era. Claro, el melón es ese de allí. Vamos a colocarle el nombre melón. Otra vez control-d. Para duplicar. ¿Qué más faltaría? Bueno. Faltaría el orange. La naranja, creo. No. No está aquí. Podemos crearla también, ¿no? O sea. Vamos a crearla también, ¿de acuerdo? Ponerle control-d. Orange. Orange. Muy bien. Pineapple. Pineapple. Control-d. Pineapple. Y strawberry. No. Strawberry. 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 Muy bien. Bien. Melón. Y el melón 2. Que creo que no le cambié el nombre. Vamos a eliminarlo. Vamos a eliminar esto. Porque, bueno. Ya no es necesario. Me olvidé cambiar el nombre. Bueno. Aquí están las que faltaban. Melón. El orange. Vamos a arrastrarlo hacia la derecha. El pineapple también. Y el strawberry, pues, también. Listo. Entonces, acá tendríamos la 5. Ahora vamos a ver el sprite 2D. Y, pues, bueno. No me acuerdo las anteriores escenas. ¿Qué nombre tenía la animación que le dábamos? Creo que era un nombre tipo... Idol, ¿no? Idol y collected. Bueno. Aquí, en este caso, Kiwi, por ejemplo. Lo que podemos hacer es, sencillamente, darle... En Spray 2D, añadir, por ejemplo, Idol. Y añadir los Spray que faltan de Kiwi. Frutas. Kiwi. Vamos a aumentar este valor. Hasta que coincida, más o menos, con todos. 17 está bien. Acá, simplemente, le vamos a dejar uno. Y, bueno. Vamos a arrastrar todo esto. Y le vamos a añadir los 17 fotogramas. Entonces, se ha añadido, ¿no? Porque, bueno. Es una... Se duplica de la misma escena, ¿no? Entonces, para evitar todo esto. Podemos darle... Control Z. Y acá, Kiwi, vamos a guardar la rama como escena. ¿De acuerdo? Vamos a darle en guardar. Melón también, vamos a guardar la rama como escena. Ah, bueno. Dentro de escenas, muy importante. Guardar. Orange también. Guardar la rama como escena. Ok. Pineapple también guardar la rama como escena. Strawberry también guardar la rama como escena. Listo. Voy a abrir estas escenas aparte, ¿no? Vamos a eliminar la de Apple. Eh... Kiwi. Melón. Orange. Pineapple. Y... Strawberry. Bueno. En Kiwi, pues bueno. Vamos a añadir... En este caso, lo que vamos a hacer va a ser añadir los... Los fotogramas que habíamos dicho. Bien, y ahora ya teniendo listas todas las escenas, simplemente lo que queda pues es añadirle el script dentro de la carpeta scripts, ¿no? Abrir, tipo empty, ¿de acuerdo? Para que no exista nada y le vamos a crear. Y por ejemplo, vamos a coger lo de Apple, ¿no? Y pues vamos a copiar lo mismo. Dentro de, pues, por ejemplo, esto. Control V. Muy importante volver a conectar la señal de la colisión. Bueno, en sí, del área donde es. Nodos. Podía enterer. Y conectar. ¿No? Y automáticamente aquí, ya te aparece en color verde. Entonces, esta flecha significa que está conectada. Muy bien. Entonces, con Melon vamos a hacer lo mismo. Voy a enseñarle un nuevo script dentro de la carpeta scripts. Abrir. Crear. ¿De acuerdo? Vamos a copiar lo mismo. En este caso, vamos a copiar lo mismo. En orange igual. Bueno, entonces ya ahora sí tendríamos configurado todas las frutas que existen. Y bueno, vamos a hacer que, por ejemplo, el Spray 2D esté ejecutado en la animación original de Idol, ¿no? Control S. Acá también, por aquí en la pantalla, pues, se vea la animación Idol al inicio y no otras animaciones. ¿De acuerdo? El Spray 2D, eh, animación, eh, tipo Idol. Y el Strawberry, el animación que sea de tipo Idol. Ya está. Bien. Bueno, ahora sí en el 2D, eh, ya se va a ver, eh, de esta manera, ¿no? Y ya podemos observar todos estos elementos, ¿no? Eh, por ejemplo, de Kiwi, eh, son dos. ¿No? Uno por acá. Eh, y el otro está por acá. Eh, de la cereza. Bueno, en este caso del, del Pineapple va a estar por acá. El Melón va a estar aquí. Otro por acá abajo. El Pineapple por acá. El Melón acá. El Pineapple es acá. El Strawberry son acá. El Orange no se está utilizando, ¿no? Lo podemos eliminar si deseamos. Ok. Eliminamos, damos Control-S. Y bueno, ya tendríamos la escena 2. Esta escena, ya tiene estas frutas. Pasemos ahora al Level 3. Estas escenas ya podemos quitarlas. De acuerdo, podemos cerrarlas. No son necesarias. Vamos a cerrarlas. Listo. Y Level 3, pues bueno, también tenemos distintas frutas. Vamos a añadirle, por ejemplo, en este caso, el nodo Fruits. Que es el tipo del nodo 2D. Bueno, entonces ya tendríamos nuestros 3 niveles. Ahora, ¿qué hago? Bueno, ahora si te das cuenta, nosotros añadimos que las frutas tenían un código, no un script. Bueno, lo que vamos a hacer con esto, es que yo le voy a decir al... En vez de imprimir, gane cuando obtenga todos. Lo que le voy a decir es que cambie la escena. Entonces yo le voy a decir Get True. Bueno, primero voy a crear una variable, por ejemplo, llamada... Nivel 2, ¿no? Que va a tener mi nivel. Que va a ser igual a... En mi caso, mi nivel 2, ¿quién es? Voy a ir dentro de la carpeta escenas. Voy a buscarlo. Y voy a arrastrarlo hacia aquí. Y aquí me va a dar la ruta donde está mi nivel 2, ¿no? Lo que necesito es la ruta donde se encuentra mi nivel 2. Dentro de la carpeta red, la carpeta escenas, aquí está. Bueno. ¿Qué más? Y ahora lo que le voy a decir es... Get True.Change.Change.sn. Tu file. Y vamos a seleccionar la que tenemos level 2, ¿no? Level 2. Por ejemplo, puedo darle control y clic aquí. Me puede decir más o menos lo que significa... Chasing a tu packing, ¿no? Esto es entrar en el mismo... Este objeto, ¿no? Y poder observar. En este caso, ¿no? Tu packet, lo que debería ser como el paquete de escena, ¿no? Bueno. En este caso es tu file. ¿No? Hay que verificar qué es lo que es tu file, ¿no? Tipo string, ¿no? Tipo string, y acá da un tipo paquete de escena, ¿no? Bueno. En mi caso voy a utilizar el file como este elemento. Tu packet, no sé qué te recomienda. La escena paquete, ¿no? Bueno, en mi caso voy a utilizar el file que creo que es el que se adecua a lo que lleva dentro de tipo string que debería ser mi ruta. Entonces, bueno, vamos a probar si funciona. Vamos a ejecutar esto. Vamos a coger la fruta lo más rápido que podamos. A ver. Vamos a hacerlo rápido. Acabo de coger esa. Y bueno, inmediatamente aparece la siguiente escena, ¿no? Como tú puedes observar. Muy bien. Entonces, ¿qué más hago? Ahora, yo no aparezco en la siguiente escena, si te das cuenta. En el label 2 yo no aparezco. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a añadirle un script. En primer lugar, dentro de mi nodo, de mi carpeta scripts, abrir y le voy a dar a crear. Muy bien. Voy a crear la variable llamada player, que va a ser igual al load. Aquí load significa cargar mi escena. En este caso mi escena es de tipo player, puedo buscarlo, también arrastrarlo, ¿no? También puedo ir aquí, file system, dentro de escenas, buscar la que diga player, bueno, dentro de la carpeta escenas, buscar la que diga, por ejemplo, a ver, escenas, buscar la que diga player. Y al parecer, según esto, está dentro de scripts. Bueno, pero mi escena player, ah, bueno, claro. Bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno. Pasa todavía algo aquí. Que yo a mi player, lo que quiero hacer es que cuando yo llegue a cierto nivel, mi player se instancie, ¿de acuerdo? O sea, se coloque en esta escena. Lo puedo hacer manualmente añadiendo lo desde acá también, ¿no? Player. Pero, ¿qué pasa si yo a futuro quiero colocar más players, o sea, un player distinto, que mi juego tenga 2, 3 o 4 o 5 players seleccionables? Entonces, yo no voy a agregar acá los 5, ¿no? Entonces, para eso, lo voy a hacer a través de código. Voy a hacer que mi escena player, así como las bananas, le voy a dar clic derecho, guardar rama como escena. Dentro de la carpeta de escena y le voy a dar guardar. Ahora mi player es una escena aparte que si le doy clic aquí, se abre, ¿no? Y se abre todo lo que está dentro de él. Entonces, ya que es una escena, yo como le digo, podría hacerlo manualmente dándole clic aquí, buscar el player, dándole clic aquí y mostrar al player acá, ¿no? Y ya estaría solucionado más rápido. Pero, ¿qué pasa si yo quiero otro player en vez de este? Cuando haga un menú seleccionable de players, pues se va a hacer más difícil y tedioso. Entonces, para evitar eso, voy a eliminarlo de nodos y voy a hacerlo a través de código. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a crear la variable player igual a load. Load significa cargar, voy a cargar el player. Voy a ir a File System, Escenas, y ahora sí voy a buscar el player. Es este, y lo voy a arrastrar acá. Bien, luego voy a crear la función Ready, que es cuando inicia el script, ¿no? Lo primero que se lee. Y voy a decir, voy a instanciar el player. ¿Cómo instancia un player en una escena? Bueno, en primer lugar yo tengo que dar una posición. Y para darle una posición voy a utilizar un nodo llamado Position 2D. Que por lo visto, creo que ya no tiene ese nombre. O es que no lo llevo a encontrar de por sí. Me parecería no está el nodo. O bueno, sencillamente no sé en dónde estará. A ver, Position, otra como, Velocity, no, no. Position 2D, no encuentro el nodo, bueno. Lo que necesitamos es una posición de referencia para que el player se guíe de acuerdo a ello. Entonces vamos a utilizar un nodo de 2D. ¿Nodo de 2D? No sirve con cualquiera, vamos a ponerle Spawn Player. ¿De acuerdo? Spawn Player. Y este Spawn Player debería ser este elemento, ¿no? El cual yo puedo mover en cualquier parte. Y donde yo esté, quiero que mi player se instancie aquí. O sea, se coloque aquí una vez que aparezca en escena. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, vamos a ir acá. Y le vamos a decir. Voy a crear la variable New Player. Que sería mi instancia. Y le voy a decir igual que es igual a Player. Que es, está cargada la ruta .instance, ¿no? Esta es la forma en la cual instanciamos. Que sería la escena cargada con el .instance. Y ya creamos aquí a mi player en pocas palabras. Aquí es como si ya tuviéramos a mi player. ¿Qué es lo que falta? En primer lugar, darle una posición. New Player.position. Es igual a un vector 2. Que va a tener, que va, que en vez de un vector 2 va a ser la posición de mi nodo. De mi nodo llamado Spawn Player. Punto. Positio. Listo. ¿Y qué más vamos a hacer? Pues una vez que ya lo instanciamos. Le dimos una posición. Ahora tenemos que mostrarlo. ¿Y cómo lo mostramos? Con Add Child. Y aquí escribimos, muy importante, la instancia. No escribimos Player, sino New Player. Que sería la instancia. Entonces, cargamos la escena. Creamos la instancia. Le damos la posición. Y luego lo mostramos añadiendolo como hijo aquí a level 2. Muy bien. Entonces yo coloco, pues, control Z. Bueno, control Z. El Spawn Player lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. Entonces para yo setear esto, pues le puedo dar clic aquí a esta escena. Para que solo se reproduzca esta escena. Y no es necesario hacer la anterior. Bueno, acá me da un error. No existe la función Instance. Bueno, al parecer, ahora en vez de Instance, se utiliza Instantiate. ¿De acuerdo? Entonces al instanciar en vez de Instance, como en Go3, usamos Instantiate. Y el resto se mantiene normal. Bueno, entonces cargamos la escena en Player, instanciamos, le damos una posición y luego lo añadimos como hijo. Entonces al cargar el juego. Bueno, en este caso sería esta escena, ¿no? La segunda escena, level 2. Podemos observar que el Player se muestra en pantalla. ¿Qué es lo que pasa por lo cual el Player cae? Es porque, bueno, en el Tailmap, esto está allá. Al parecer, no le he colocado la colisión que le falta. Vamos a ir a Paint. Physical Layer, 0. Y bueno, vamos a añadirle la colisión a los que les falta, ¿no? Vamos a intentar hacerlo, pues, seleccionando simplemente los que más se van a utilizar. O las partes donde más va a intervenir la colisión. Vamos a ver esta parte. Esta parte creo que también. Estos creo que cualquiera, ¿no? Y así sucesivamente, pues, no vamos a colocar acá las colisiones para que el Player no caiga. Acá, bueno, este de acá. Luego lo puedo modificar, ¿de acuerdo? Vamos a darle Control-S. Creo que esto también lo usé. Control-S. Y bueno, en Level 3 creo que va a pasar lo mismo. Vamos a ir a Tileset. Y acá, bueno, como nosotros, este es el mismo Tileset, al guardarlo aquí, también se guarda automáticamente, ¿no? Entonces, ahora ya no tenemos que hacer doble trabajo. Esa es la parte buena, ¿no? Por lo cual, les hice guardar ese archivo. Entonces, bueno, vuelvo a reproducir la escena. Y el Player ya, ahora sí, estamos dentro, ¿no? Bueno, acá me está lanzando un error. Me dice de que en base non-instance, non-instance play, en base non-instance. Bueno, este está dentro del script de Melon. ¿De acuerdo? Dentro de Melon. Vamos a abrir el por qué, ¿no? Por qué sale ese error. Vamos a ir a... A las escenas. Y vamos a buscar la escena Melon. Y vamos a ver por qué me está lanzando este error en escenas. La escena Melon. ¿De acuerdo? Bueno. Él tiene el nombre Sprite2D. ¿De acuerdo? Porque como cambié el tipo, no le cambié el nombre. Entonces, lo que voy a hacer es, pues, simplemente borrar aquí esto. No. Voy a borrar esto. Voy a dar Control-S. Y bueno, todo esto lo vamos a hacer idéntico. Para todas las que nos hemos equivocado. Bueno, le damos, bueno, le damos, Control-V, Melon, le damos, Control-C, doble clic, Control-V, eh. Y bueno, me lanza el error porque, bueno, acá también está esto, ¿no? Control-V, acá también Control-V. Aquí también Control-V. Eh, acá también Control-V. Eh, Kiwi también. Control-V. Bueno, Control-S para guardar esto. Voy a reproducir la escena. Y bueno, acá todos los objetos son colisionables. ¿De acuerdo? Los elimina, ¿no? Aquí. El Orange, este, al parecer, no, bueno, no está eliminando a esta fruta. Creo que es porque no le he agregado una colisión, tal vez. Vamos a ver, vamos a ir a, a esta escena. Vamos a ir a esa escena de allí, que de. Tengo que ver cuál, cuál llegaría a ser. Dentro de la carpeta de escenas. Hay una que creo que, por defecto, eh, no guardé. A ver. Escenas. Apple. Cherry. Banana. Banana. Eh. Esta fruta llegaría a ser la. Llegaría a ser esta de acá. Que es, eh. El Pineapple. Vamos a abrir esa escena. Y te acuerdas, este Pineapple no tiene la señal conectada, ¿no? Es una de las que más faltó. Conectar la señal. Tiene el script, pero no tiene la señal conectada. Vamos a conectar la señal. Conectar. Y bueno, ahora nuevamente vamos a reproducir la escena. Escena nivel 2. Y bueno, vamos a ver. Muy bien. Ahora sí ya funciona correctamente. Muy bien. Muy bien, ahí funcionó. Bien. Listo. Obviamente tú puedes hacer más grande o más pequeña la colisión para que sea mejor detectable. Eh. Si tienes alguna duda de la colisión, puedes depurar esto en forma de colisión. Para que, pues, puedas observar mejor el, lo que tiene que ver con la, con el player, ¿no? Para ver si hay alguna parte donde no hay colisión, ¿no? Esto es importante. Depurar y ver formas de colisión. Bueno, ya está. Bien. Bien. Ahora, esto código, nosotros lo podemos reutilizar en los tres niveles. Y entonces al player lo podríamos eliminar de aquí. De acuerdo, lo podremos eliminar de aquí. Simplemente dándole clic, eliminar nodo. Pero en este caso lo voy a dejar acá. Pero en el nivel 3 voy a hacer lo mismo. Al nivel 3 le voy a añadir un código. Que, pues, eh... Por defecto, voy a ir a inspector. Y en la parte de scripts, puedo yo cargar el script que yo ya tengo, ¿no? Dentro de la carpeta de scripts, se llama este... Level 2. ¿De acuerdo? Entonces ahora tiene este script. ¿De acuerdo? Y funciona de la misma manera. Solo que te va a lanzar un error porque no tienes este nodo, ¿no? Entonces lo que hago es añadir ese nodo. 2D. Le coloco el mismo nombre. SpawnPlayer. SpawnPlayer. Está con guión bajo. Bien. Control S. Voy a dar el 2D y voy a colocar mi SpawnPlayer, pues, en un punto específico. Por ejemplo, aquí. Voy a reproducir esta escena. Y bueno, y ahí aparece el player, ¿no? Si te das cuenta, aparece. ¿No? Por acá no puedo pasar. Tengo que modificar acá la colisión esto del static body porque no puedo pasar. Hay unos cuantos errores también acá con Orange. También al parecer no reproduce la escena de Orange. Vamos a ir a Orange. A la escena tampoco tiene las... Este, las señales conectadas. Body Entry. Conectar. Control S. Y vuelvo a ejecutar la escena level 3. Bueno. Estoy aquí. Ejecuto esto. Ok. Ahora sí ya funciona, ¿no? Muy bien. Uf, bueno. Por acá caigo. Y bueno, ya eso depende tú cómo quieras diseñar tu nivel, ¿no? Más fácil o más difícil, ¿no? Y bueno, entonces ya tendríamos eso. Lo que... El play lo voy a colocar un poco arriba. ¿Qué más voy a hacer? Bueno. Voy a estas escenas, voy a quitarlas. Todas estas escenas. Y me voy a quedar con estos tres niveles. Entonces, lo que quiero hacer ahora es cambiar la transición de escena, ¿no? O sea, en el nodo de Fruits, yo coloqué lo siguiente. Coloqué que pase al nivel 2, ¿no? Entonces, esto lo voy a copiar, ¿no? Y en nivel 2, en Fruits, le voy a añadir un código de tipo scripts. Le voy a abrir. Bueno, me dice cargar porque al parecer el código es el mismo porque el nombre creo que es el mismo. Si, al parecer es el mismo, vamos a colocarle Fruits 2. Al tener el mismo nombre en los nodos, pues va a parecer que quiero cargar... Este... Quiero cargar los mismos códigos en vez de guardar, entonces abrir. Y ahora sí, ya me sale crear y no me sale cargar. Le doy crear. Y bueno, y aquí voy a copiar lo mismo. Solo que la escena va a ser en level 2, level 3, ¿no? Y bueno, acá le puedo poner level 3. Y acá level 3, ¿no? Y va a tener la misma lógica que ha tenido en los anteriores. Entonces, el level 2 debería ser... Este escena. Voy a ejecutarla. Y voy a ver a ver si es que funciona. Si es que me pasa a level 3. Entonces, ejecuto esto. Empiezo a capturar las distintas frutas. Ejecuto eso. Y bueno, y si se da cuenta, inmediatamente pasa al nivel 3. Si hubiera un nivel 4, hace lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya tendríamos los niveles que cambian. Tendríamos también un nuevo nivel. Tendríamos el cambio de escenas. Tendríamos el spawn del player, ¿no? Muy importante. Esta es la guía, lo vamos a eliminar. De acuerdo, solo la imagen de acá. El level 2 también, este lo vamos a eliminar. El level 3, la guía de acá también lo voy a eliminar. Bien. Vamos a abordar todas estas escenas. Y ya tendríamos hasta ahorita 3 niveles.